Buenas noches, buenas noches. Sí, ya lo hemos dicho que somos los torreznos, pero hay que repetirlo, porque este es el protocolo de la pieza. Siempre lo hacemos así. No vamos a ser menos ahora. Somos los torreznos y vamos a hacer un trabajo que se titula La noche electoral. Sí, pero lo importante de este trabajo no es el título del trabajo, sino quién hace el trabajo, los torreznos. Los torreznos. Sí, no importaría, daría igual qué trabajo hiciéramos. Lo importante es que vosotros recordéis que somos los torreznos. Porque en realidad lo que se hace y el título de lo que se hace da igual. El título se puede poner antes, después, durante, incluso mucho más tarde. Aquello se llamaba La noche electoral, pero daba igual. No me acuerdo. No, sí, ¿qué más da? ¿Qué importa? Lo importante es que eran los torreznos que lo hacían. Los torreznos. Eso es lo importante. ¿Quién hace las cosas? Podríamos seguir así todo el tiempo, pero Pablo tiene un timing para el programa y vamos a intentar hacer el trabajo, aunque ya decimos que lo importante es que somos los torreznos. Senador, 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 senador Senador, 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 diputado, 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 Prefecto, 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 prefecto. al guacil, al guacil, al guacil, al guacil, al guacil. Embajador, 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 presidente, 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 embajador, 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 presidente, 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 emperador, embajador, 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 embajador Trotski, 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 Trotski. Trotski, Trotski, Trotski. Trotski, 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 Trotski. Trotski, 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 Trotski. Trotski, Trotski, Trotski. Trotski, 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 Trotski. Trotski, 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 Trotski. Trotski, 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 Trotski. Trotski, 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 Trotski. Trotski, Trotski, Trotski. Trotski, Trotski, Trotski. Trotski, 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 Trotski El viaje del dragón rapide. Aristóteles. Onassis. Murió. Salomon Guggenheim. Murió. Nelson Rockefeller. Murió. Murió. El Shah. El Shah. Murió. Queen Elizabeth. Ha muerto. Donald Trump. Va a morir. Bill Gates. Morirá. 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 Jimmy Carter. Jimmy Carter. Jimmy Carter. Jimmy Carter. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Franco, Franco, Franco, Franco! ¡Bala! ¡Gracias por ver el video! 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 Pumpe, 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 Papá? Papá? Antoni Muntadas Antoni Muntadas, no No, no, no Antoni Muntadas, sí Antoni Muntadas, sí Antoni Muntadas, sí Sí, sí Antoni Muntadas, sí Sí, sí Sí, Salvador Dalí Salvador Dalí Salvador Dalí, no No, no Salvador Dalí, no Salvador Dalí, no Antoni Muntadas, sí Sí, sí Salvador Dalí, no Pablo Picasso No, Pablo Picasso, no Pablo Picasso, no Pablo Picasso, no Salvador Dalí, no Antoni Muntadas, sí Antoni Muntadas, sí Si, si, si Y Antonio Tapies No Antonio Tapies no No, Antonio Tapies no Y Salvador Dalí no Y Antonio Imuntara si Y Pablo Picasso no Y Joseph Bois Joseph Bois Si Y Antonio Imuntara si Y Pablo Picasso no Y Salvador Dalí No Y Antony Tapies, no. Robert Filiu, sí. Robert Filiu, sí. Antony Mutada, sí. Y Antony Tapies, no. Y Salvador Dalí, no. Y Pablo Picasso, no. Y Balcarza del Medina, sí. Balcarza del Medina, sí. Y Antony Tapies, no. Y Antony Mutada, sí. Y Pablo Picasso, no. Y Salvador Dalí, no. Y Antony... Y John Miró, no. John Miró, no. John Miró, no. Y Pablo Picasso, no. Y Santiago Sierra, no. Santiago Sierra, no. Y Salvador Dalí, no. Y Antony Tapies, no. Y Antony Mutada, sí. Y José Boy, sí. Y los torredos, sí. Los torredos, sí. Sí, sí. ¡Mobutus ese seco y de Amindada! 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 ¡Gracias!